Ya solo ajusto aquí y quedará listo. Hola, Lopita, ¿no te interrumpo? ¡Ay, no! ¡Claro que no estás! Ya casi tengo listo tu micrófono. ¿A eso vienes, verdad? Bueno, sí. En realidad quería que me explicaras cómo averiguo la dirección de la fiesta de Lucy. ¿Dónde la puso? A ver. ¡Ah, ya! Es muy fácil, Staff. Solo tienes que poner el código QR que viene en la invitación en la cámara de tu celular para que te dé todos los datos. ¿El código QR? Te explico, Staff. Un código QR es un gráfico de forma cuadrada que contiene datos cifrados en puntos y espacios que, según su posición, transmiten información de muchos tipos. Para poder leer un código QR es necesario contar con un dispositivo móvil, como un teléfono celular o una tableta que tengan un programa de reconocimiento de código QR. ¡Oh, qué bien! Sí, basta con acercar el código a la cámara y ésta lo reconocerá y arrojará la información contenida. El código QR, que en inglés se llama Quick Response Code, fue desarrollado en Japón en 1994 por una empresa fabricante de automóviles para facilitar el seguimiento de las piezas durante el proceso de montaje. En la actualidad podemos encontrar códigos QR en folletos, productos, en publicidad, en libros, en restaurantes para leer el menú y son una forma rápida de dar información para llevarnos a las redes sociales de una empresa o facilitar trámites y hasta para pedir comida. ¡Oh, qué bien! ¡A ver, déjame probar! ¡Ajá! ¡Va! ¡Oh, mira! ¡Y es cerca de la casa de uno de mis primos! ¡Qué bueno que puso el mapa y todo! Oye, ¿y ya viste que hay que ir disfrazado? ¡Ay, es cierto! Igual y me disfrazo de monstruo. ¡Sí! Eh, bueno, siempre que abran un código QR, háganlo acompañados de una persona adulta que supervise la información que ven. ¡Nos vemos pronto para platicar de la tecnología que nos facilita la vida! ¡Sí! ¡Ya sé cuál va a ser tu disfraz de monstruo! ¿Ah, sí? ¿Cuál? ¡Domingo Hilario Sánchez Buen Rostro! ¡No, no me refería a ese monstruo! ¡Gracias, Lupita! ¡Nos vemos en la fiesta! ¡Pero, Domingo Hilario Sánchez Buen Rostro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no me refería a ese monstruo!